Salah pues de los Corroditos Unitos, el corrido del confachule lleva por nombre viejón, dice así De Sinaloa a Sinaloa, de Sinaloa a Baja California Vengo cantándole a un gran amigo, a todos los traigo aquí en mi memoria Del compachule les voy a hablar, gallo muy fino de Culiacán San Luis Sinaloense corre por sus venas, a más de cuatro se lo demostró Por su talento, porte y presencia, valor de sombra mi compa adquirió Mucho respeto, amistad y dinero, y en el negocio se recomendó Los amores muy afortunados, amigos sinceros del corazón Diente que gente compadre Berardo, que a mi compañero lo recuerdo yo Amanecidas allá en el rancho, música en vivo de lo mejor Siempre al pendiente de su familia, su treinta y ocho para la ocasión Hombre Berardo en cualquier escenario, prueba bastante por ahí las dejó Con los canelos tocando en vivo, fueron testigos de esa mala acción El Ache lo extraña y le manda un abrazo Su treinta al pendiente cualquier situación Guarda consentida, no temen tristeza Acá desde el cielo te protejo yo No hubo mucho tiempo para despedirme Pero con lo poco me conformo yo A mis sanjoritas le pido de encargo Por toda la gente que me acompañó La vida es muy corta, sepanlo mi amigo Acá en otras tierras los espero yo Para ponernos otra borrachera Estamos pendientes, me despido yo Que pues ahí quedamos compadre Ahí quedó el corrido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video